¿Qué es la violación a derechos humanos en conjunto con las otras transformaciones estructurales de nuestra sociedad? ¿Qué es la violación a derechos humanos en conjunto con las otras transformaciones estructurales de nuestra sociedad? Dejo la palabra Verónica y Fernando después nos va a hablar también de estas herencias en la clave en que ha estado hablando con mayor intensidad que nunca estos últimos tiempos, que es la reforma de nuestra Constitución. Lo primero que yo diría es que el desafío de la dictadura y del núcleo golpista que finalmente se hizo con el poder era un desafío de tipo político. No hay que pensar el neoliberalismo como una cuestión económica, sino era un desafío político que era desmantelar la cultura política que existía en Chile durante el siglo XX y desarticular a la izquierda y desmovilizar a la sociedad. Desarticular a la izquierda no bastaba con la represión. La represión fue un elemento muy importante, pero el problema de la izquierda chilena es que no era en general una izquierda armada, sino una izquierda institucionalizada. Y eso fue una opción tomada muy tempranamente desde los movimientos obreros de principios del siglo, pero fundamentalmente desde la década del XX, cuando la izquierda decide que va a pelear, pero va a pelear desde dentro, no va a pelear desde fuera. Y eso también implica que hay que entender que el Estado chileno del siglo XX es un Estado en disputa. La Constitución de 1925, de la cual Fernando sabe más, pero la Constitución del 25 daba como el paraguas general en torno a las responsabilidades del Estado y los derechos. Sin embargo, fue una legislación empujada desde la sociedad civil la que permitió que hubieran avances progresivos en materia de derechos. Y eso supuso una cultura que incluía a la derecha, a la izquierda y al centro, en que todos, por distintas razones las cuales no voy a entrar en este minuto, decidieron luchar dentro del sistema. Por lo tanto, cuando vino el golpe, la presencia de la izquierda chilena de corte marxista, que siempre tuvo como horizonte el socialismo, esa izquierda había que erradicarla de la cultura política. No bastaba con pescar a los militantes, llevarlo a las cámaras de tortura y asesinarlo, cosa que también ocurrió. Pero el problema era mucho más grave que eso, porque había que gestar un proyecto político que fuera alternativo a lo que había ocurrido en el siglo XX y además había que erradicar en la mente de la gente la forma en que se articulaba la política con una gran presencia en los partidos, con el Estado como intermediador entre el Estado y la sociedad y con un sistema de garantías constitucionales que permitía que las libertades públicas pudieran ser una realidad. Es decir, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de expresión. Bueno, esa cultura política, ese era el desafío de las dictaduras. Todas las dictaduras del cono sur querían desmovilizar a su sociedad, pero el único caso donde esa movilización estaba asociada a proyectos y estaba asociada a la institucionalización de la disputa era el caso chileno. Entonces, en el caso de Argentina, en el caso de Uruguay, donde habían guerrillas armadas, el tema de lo que le dio cohesión a los golpes de Estado fue la lucha contra las guerrillas, en el cual estaba de acuerdo mucha gente. En el caso de Chile, como no existían guerrillas, lo que el grupo golpista tuvo que buscar fue una forma, una cohesión, algo que justificara el golpe. Y eso fue un proyecto. Ese proyecto tenía que dar respuesta tanto al desafío económico, propiamente tal, de crecimiento y de intervencionismo estatal, y tenía que dar respuesta también, al mismo tiempo, a generar un sistema político completamente distinto del que había ocurrido en el siglo XX. Entonces, el desafío requería tiempo. Y ese, pues para poder hacer esas dos cosas, y es que para la izquierda, y cuando digo la izquierda, no me estoy refiriendo solo a los partidos, sino a la forma en que la gente entendía la política, entendía el Estado, la gente creía que para tener derecho había que velar al Estado, por eso siempre el Estado actuaba de intermediador. Para cambiar eso, la dictadura estuvo muy claro desde un comienzo que lo que había que hacer era resocializar al pueblo de Chile. Había que matar a esta gente y violar los derechos humanos, pero eso eran los militantes. Pero el trabajo serio, en realidad, era reformatear a la sociedad. Generar una nueva mentalidad, un nuevo universo de ideas, un nuevo sentido común. Y eso suponía que esto era una dictadura que se propuso una contrafección hegemónica. Entonces, se suele decir que la dictadura releyó el pasado. La verdad es que la derecha tenía bien claro, desde 1925, qué era lo que no le gustaba. No le gustaba el intervencionismo estatal en manera económica, no le gustaba un sistema tan plural, no le gustaban derechos sociales para todos, y por tanto, cuando hay que pensar el neoliberalismo como un proyecto económico, político y social, esto es un ajuste de cuenta de 40 años. No fue una cosa que empezaron a pensar en 67, no. Esto tenía una larga data y, por tanto, había mucha gerencia. Para hacerlo breve, el eje del neoliberalismo, no voy a referirme tanto a la cosa más económica, sino más bien ideológica, el eje del neoliberalismo era reemplazar el concepto de solidaridad y de colectivo, de lo social, que era lo que caracterizaba el siglo XX, por un énfasis en el individualismo, en las personas aisladas. Porque en la medida que se destruían los lazos de colectividad, la sociedad desaparecía prácticamente, en el sentido de que eran átomos, se iba a atomizar la sociedad, y las personas iban a responder solamente a sus intereses, y no a los intereses generales. Por eso es que, cuando finalmente se articuló este proyecto, de lo que se trató, no bastaba con privatizar las empresas que eran estatales, o quitarle al Estado sus atribuciones, sino también traspasar la lógica individual y la lógica de privatización a los derechos sociales. Y eso es algo que, como proyecto recién se articuló, en 1978, y la utopía neoliberal era que la sociedad se autorregulara por el mercado, que no hubiera necesidad como de cortatizas políticas, ni cortatizas estatales, sino que las personas se movieran exclusivamente por intereses personales, que asumieran el costo de sus derechos y que no esperaran nada del Estado. Esa era la lógica general, por supuesto, que iba a haber un grupo al cual se le iba a haber preocupación estatal, eran los llamados extremadamente pobres. En el caso de la dictadura, para 1974, se suponía que era un 21% de la población. En 1984, en medio de las protestas, hicieron un nuevo mapa de la extrema pobreza, y según ellos, en el año 84 había solo un 14% de pobres. El resto de la gente, todos los demás tenían que ser autosuficientes. Este proyecto iba conjuntamente con el proyecto político de Jaime Guzmán. La mayoría sostiene que el neoliberalismo ganó en todos los terrenos. Bueno, Guzmán era un corporativista convencido, y lo que necesitaban básicamente era modificar la forma en que se entendía la política. Sin partidos, por cierto, elitizando las decisiones, las decisiones fundamentales iban a quedar en una tecnocracia, y la participación social, así le llamó también el poder social, la participación social tendría que quedar radicada en lo territorial, no a nivel general, porque lo que se suponía es que el proyecto no tendría que ser cuestionado nunca más, y por tanto, la gente tendría que seguir participando, pero en cuestiones locales. Por eso es que el proceso de municipalización fue clave, para poder redefinir la política. Porque las personas iban a participar, pero en consultas comunales. Joaquín Lavín es el máximo exponente de un plan deliberado de despolitización social, entendiendo que la gente debía creer que su participación, que la ciudadanía se cumplía a nivel territorial, preguntándole si quería que los edificios fueran de determinada altura, si quería que la micro pasara por aquí, si la plaza la poníamos allá, si el árbol ponía o no ponía. Entonces, el debate tenía que ser ajeno a lo sustancial. Lo sustancial estaba definido, que era un modelo neoliberal, un sistema político donde las decisiones estaban radicadas en el Ejecutivo, en un Congreso casi sin atribuciones, y con expertos. La masa social tendría que remitirse solamente a lo local. Por eso que el proyecto de municipalización le daba importancia a las organizaciones funcionales, no sé, centros de madre, clubes deportivos, unidades territoriales. Y Joaquín Lavín, si ustedes todos se recuerdan, cuando fue alcalde de las Condes, hizo numerosos plebiscitos, porque el plebiscito comunal era la nueva forma de ciudadanía. De esa manera, no se, las personas no estaban debatiendo sobre el papel del Estado en la economía, el papel del Estado en la educación, no, no tenían que debatir sobre eso, tenían que debatir exclusivamente sobre los intereses, comillas, comillas, de la gente. La Constitución fue promulgada el 11 de septiembre de 1980 y comenzó a regir, cuando comenzó a regir el Decreto Ley 3464, el 11 de marzo de 1981. El rigor no debería llamarse la Constitución de 1980. Y desde entonces ha estado rigiendo. Yo creo que esa es una explicación extraordinariamente superficial. Perdón, la versión oficial también incluye que la Comisión de Estudios de la nueva Constitución fue convocada en septiembre de 1973, o sea que desde el principio de la dictadura estaba claro que la dictadura tenía una dimensión constituyente, que era, en términos técnicos, lo que uno podría llamar una dictadura soberana, no una dictadura comisaria, y que esa comisión elaboró este proyecto de nueva Constitución, en la cual estuvo trabajando desde el 73 hasta el 79, que el 79 presentó su proyecto, que pasó después al Consejo de Estado, fue realizado por el Consejo de Estado, y después pasó a la Junta de Gobierno, que la Junta de Gobierno le insertó algunas disposiciones especiales, particularmente su dimensión transitoria, que también es interesante, y después se previsitó el 11 de septiembre, y fue a interregir el 11 de marzo del año 81. Y de ahí para adelante ha regido la Constitución de 1980, con las modificaciones que se han ido subiendo a cierto tiempo, a partes. Yo creo que esta es una manera extraordinariamente superficial y que no da cuenta del problema género. Primero que nada, yo creo que había en la dictadura, la dictadura no era un todo monolítico, yo creo que había una, digamos así, aunque iba a ser más tosco de lo que debería ser. Yo creo que a Pinochet y lo que Pinochet mismo representaba, la Constitución le era totalmente indiferente. Lo que muestra que la Constitución para Pinochet mismo, y lo que él representaba, era indiferente, es el articulado transitorio de la Constitución. El articulado transitorio, no sé si muchos de ustedes lo recordarán, porque esto sale de la memoria, pero es útil de vez en cuando repasarlo, y especialmente la disposición 24, que autorizaba explícitamente al Presidente de la República a exiliar y detener sin forma de juicio y sin recurso alguno, algo que sería hoy día totalmente impensable. Y eso estaba constitucionalmente autorizado. Entonces, el articulado transitorio mostraba que era Constitución para Pinochet. Y lo que Pinochet representaba dentro de la dictadura era una manera de vestir la dictadura de un ropaje institucionalizado, fundamentalmente orientado, diría yo, a presentar una mejor cara ante las Naciones Unidas, ante Estados Unidos, que estaba siendo crecientemente molestoso a propósito del hecho de que la dictadura había tenido la buena idea de ir a cometer un atentado en Washington, etc. Entonces necesitaba que la dictadura dejara de aparecer lo que en esta óptica, en rigor, era una tiranía y pasara a ser una dictadura, es decir, un poder no mediado por el derecho, pero orientado a constituir. Entonces, para ocultar la realidad, se dicta esta Constitución, que en realidad es una pantalla. Cosa que, como les digo, que se demuestra por el hecho de que la Constitución en buena parte está suspendida hasta 1990 y rige en estos artículos transitorios cuyo efecto en los hechos es concentrar todo el poder en Pinochet. Esa no era, sin embargo, la principal o no era la única orientación que había en la dictadura. La otra es la que está espléndidamente caracterizada por Verónica. La otra es la que tenía esta dimensión refundacional, esta dimensión de provocar un cambio en la cultura política, y yo no voy a decir mucho más respecto del contenido de esta segunda porque no podría ser lo mejor de lo que lo ha hecho Verónica. El punto central es que durante todos los 80, estas dos autocomprensiones de la dictadura, que para crear aquí un espacio en que las palabras signifiquen lo que realmente signifiquen, a diferencia de lo que pasa allá afuera, pongámosle el nombre que merecen las cosas. La primera autocomprensión veía a la dictadura en realidad como una tiranía, un poder que no pretende constituir, que es ejercicio no mediado del poder, pero sin ninguna pretensión más adicional que una reconducción a la voluntad de quien tiene el poder. La segunda comprensión la miraba como dictadura soberana, es decir, un poder no mediado por el derecho, por eso dictadura, pero orientado a constituir, a fundar instituciones. Y yo creo que estas dos comprensiones de eso que llamamos hoy dictadura, coexistieron durante los ochentas. Y uno puede, de hecho, apuntar a distintos eventos que ocurren durante los ochenta que van, por así decirlo, acreditando una o acreditando otra. El tribunal constitucional que declara inconstitucional la legislación sobre el tribunal electoral, diciendo que tiene que haber un tribunal electoral para la realización del plebiscito en contra del texto expreso de la Constitución, bueno, la pretensión de que ese plebiscito sería sin tribunal electoral muestra la autocomprensión de la tiranía. La intervención del tribunal constitucional es uno de los triunfos de la comprensión como dictadura. Nada ilustra mejor la idea detrás del modelo neoliberal que decir las tarifas de los servicios públicos deben ser designadas por comisiones de expertos, deben ser fijadas por comisiones de expertos que están precisamente diseñadas para excluir de sus consideraciones la pregunta por cuánto ha variado el salario de los que tienen que pagar esas tarifas. O sea, es todo el punto. Entonces, neutralización de la política, negación de los derechos sociales, transformación de los derechos sociales en oportunidades para el mercado y entonces el lucro privado, y una estrategia de desarrollo no intervencionista que en los hechos ha terminado con una economía extractivista, etc. Ahora, ¿por qué yo les decía que uno tiene que observar el desarrollo de esta crisis? Porque ese era el objetivo inicial de lo que yo creo que ha atendido alguna explicación de Jaime Guzmán, uno puede llamar las trampas de la Constitución. La Constitución neutralizadora tenía la finalidad de proteger el modelo neoliberal. Entonces, uno puede distinguir la neutralización buscada, es decir, lo que le daba sentido, lo que buscaban lograr con la neutralización, de algo distinto, que es la neutralización lograda, es decir, la neutralización que efectivamente se obtuvo. Y 30 años después, la neutralización lograda es muchísimo más radical y genérica que la neutralización buscada. O sea, hoy día, nosotros, lo que conocemos hoy día, los movimientos que están ocurriendo, las protestas y movilizaciones que están ocurriendo en las últimas semanas, yo creo que son movimientos de rechazo a una política que está genéricamente neutralizada. Neutralizada para reaccionar y reconocer el contenido político de la demanda de reconocimiento del pueblo mapuche y esa demanda entonces se desarrollará conforme a su propia lógica, agudizándose el conflicto por el hecho de que institucionalmente es negada, hasta neutralizada para reaccionar ante el hecho de que las ISAPES llevan 10 años siendo condenadas por violar derechos constitucionales de sus afiliados en más de un millón de casos ante la facilidad del sistema político institucional. Lo que a mí me importa es que lo que Verónica anunciaba, el esfuerzo de cambiar la cultura política, yo creo que en el desarrollo de la Constitución se ha realizado con un éxito que era impredecible para sus propios autores. Porque yo creo que el problema, la razón que explica que la Constitución, la neutralización lograda sea muchísimo más radical que la neutralización buscada, es que en este tiempo, en estos 30 años, la neutralización pasó, por así decirlo, transitó de la Constitución, de la configuración de las instituciones a la cultura política que floreció bajo esas instituciones. Que hoy día es designada con términos como la clase política, el duopolio, los políticos, en un lenguaje que recuerda a Pinochet, de hecho. Y nuestro problema actual ya no es, o no es solo, porque sigue siendo, no es solo la neutralización que está en las formas institucionales de la Constitución. Como si no pudiera, mucha gente hoy día dice, bueno, pero ¿cuáles son los artículos que hay que modificar? O sea, se pueden, por supuesto, apuntar a artículos que contienen disposiciones neutralizadoras, pero ya son artículos, ya no dan cuenta del problema. El problema ya no es que haya uno o más artículos que contienen trampas constitucionales, aunque lo siga habiendo. El problema es que la lógica, la comprensión política que estaba detrás de la neutralización pasó a caracterizar la cultura política de la clase política. Y entonces, ese es nuestro problema. Por eso, en este grado de desarrollo de la crisis constitucional, yo diría, la única solución es una transformación de la cultura política, lo cual es mucho más difícil que una transformación de ciertas reglas constitucionales. De hecho, para la pregunta ¿cómo se transforma una cultura política? Al último que yo le preguntaría, es un abogado. ¿No? A lo primero, primero sí, pero esto es el mundo, por supuesto, que el abogado no tiene mucho que decir respecto a eso. Pero yo diría, es fundamental entender, eso es lo que es necesario. Y mientras eso no ocurra, lo que tendremos será una crisis que sigue en desarrollo. El momento del desarrollo actual de esa crisis es un momento de creciente deslegitimación. Y la creciente deslegitimación crea un poder crecientemente más débil en lo que agudiza la crisis y que entonces se va a corregir y se va a ajustar de alguna manera. Yo preferiría que fuera una manera más racional, pacífica, democrática, conversada. Pero si no puede ser una manera racional, pacífica, democrática, conversada, bueno, será de alguna otra manera. Gracias. Gracias. Y esta forma de resistir, ¿cuáles dirían ustedes que son algunos de los principios que sí nos pueden constituir en nuestro presente y de cara al futuro en este proceso en que estamos hoy? Muy tempranamente, en el año 78, Sergio Fernández se detenía que si el neoliberalismo no se hacía carne en la gente pobre, en el mundo popular, el proyecto no tenía alternativa. Y por tanto, todo estuvo pensado para resocializar y eso fue lo que hicieron las Secretarías de la Mujer, la Secretaría de la Juventud, SEMA Chile y todo el trabajo que se hizo a nivel de base popular y que hizo la UDI también. Entonces, el tema de cómo resistir no es un tema fácil, no fue fácil en la época de la dictadura donde tenemos resistencias que son abiertas, como eran las resistencias militantes, las resistencias pasivas de los que se callaron pero que no compartían lo que la dictadura hacía y los que colaboraban. Y el tema es que la dictadura se juzgó para que la resistencia pasiva fuera generalizada y para convencer a toda la gente de que efectivamente el mundo había cambiado. Las señoras doñas de casa tendrían que pensar que la economía de su casa tenía que ser mirada como una empresa, no de otra forma y por tanto tenía que pensar en costos y beneficios y en cómo gastar lo menos posible sacarle el máximo de provecho a un ingreso que fuera muy, muy exiguo. Entonces, el tema de la resistencia es complicado porque aquí hubo un trabajo ideológico de guerra psicológica, no solo las campañas anticomunistas de Televisión Nacional, sino un trabajo que se hizo en la base y ese proceso que quedó a medio camino en 1990 lo completó la conservación en el minuto en que optó por mantener la política focalizada, o sea, hacerse cargo solo, ya no se llamaban extremadamente pobres sino que se llamaban vulnerables y mantener el esquema neoliberal, pero al mismo tiempo lo profundizó con las políticas a favor del consumo, transformando la vida en una vida insustancial donde las personas solo valen por lo que tienen. Entonces, el tema de la resistencia hay que pensarlo en un contexto donde la ofensiva ideológica de la dictadura se profundizó durante los años 90. ¿Verdad? Claro, porque cambió el sentido común que era exactamente lo que la derecha quería. La gente no tendría que pensar nunca más en proyectos ni en utopías sino pensar por el estómago y quién me da más. Que lo tiene imprescriptible y renunciablemente en el pueblo. El pueblo entonces es titular del poder constituyente que se ejerce como y cuando el poder constituyente quiera. Cuando el poder constituyente se ejerce se crean instituciones y poderes constituidos esta distinción a veces también se designa malamente en el juicio como poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Pero entonces el poder constituyente o poder constituyente originario se ejerce del modo en que el pueblo quiere y que su titular quiere y constituye y entonces crea poderes constituidos. Los poderes constituidos son los poderes que conocemos que no sé el legislativo o el presidente con su potestad reglamentaria. Esos poderes son poderes constituidos. El manual continúa. El poder constituido por su propia naturaleza no puede limitar al poder constituyente y entonces todas las limitaciones y relativizaciones que afectan al poder constituido no pueden naturalmente afectar al poder constituyente y está libre de todas ellas. Si uno estudia eso en condiciones de normalidad o sea antes del 18 de octubre todo esto parece mitología. Es decir es bien interesante porque el crítico que pretende ser realista diría bueno todo este su lenguaje puramente mitológico esto del poder constituyente no existe ¿cómo no va a ser como esto de que el poder no es limitado por el poder constituido que hemos estado viendo en nuestros últimos 30 años sino eso? ¿no? Yo creo que hoy día es evidente lo que quiere decir ¿no? Es decir desde lo que está en operación es manifestación del poder constituyente del pueblo el poder constituyente del pueblo abrió un espacio para la superación de la constitución de 1980 en el acuerdo del viernes pasado un espacio que hasta hace poco era impensable que estuviera abierto vamos a tener un plebiscito en abril donde nos van a preguntar si nos gusta la constitución y nos vamos a preguntar si queremos descargarle a la clase política binominal la redacción de la nueva constitución y tendremos la oportunidad de decirle no voy a no lo voy a hacer porque sería ir propio de la instancia académica pero tengo ganas de juntar los dos ítems es decir esa oportunidad no la habíamos tenido antes ¿y por qué la tenemos ahora? bueno porque hubo manifestación del poder constituyente por supuesto la manifestación del poder constituyente solo se puede identificar retrospectivamente después podremos decir fue un intento de manifestación parecía ser manifestación pero fue neutralizado como yo creo que uno debe decir por ejemplo los movimientos del 2006 o del 2011 que fueron neutralizados o sea fueron intentos de resistencia pero que fueron intentos que fracasaron en términos de resistencia no que se perdieron totalmente porque por supuesto cada movimiento configura la memoria del movimiento siguiente el movimiento de 2011 recordaba la neutralización del movimiento de 2006 el movimiento de la recuerda a las neutralizaciones anteriores etc y así creo yo se construye la resistencia en el movimiento de la recuerda de la recuerda a las neutralizaciones anteriores de la recuerda la respuesta de la recuerda Gracias.